Desde la Concejalía de Juventud hemos venido esta mañana a visitar el Instituto de Educación Secundaria del Cano porque, como sabéis, hacemos diferentes talleres y formaciones, pero también tenemos a las corresponsales juveniles. En este caso hay un equipo de estudiantes de aquí, de este instituto, que hace ese trabajo de corresponsal juvenil, que para nosotros es muy importante, porque pone en comunicación todo lo que hacemos desde el Ayuntamiento con los institutos para poder llegar a esos jóvenes que estudian los diferentes institutos. En este caso hay un equipo muy numeroso que nos está ayudando con toda la comunicación, con toda la cartelería y más en tiempo como ahora, que vuelve un poco la actividad a la calle, que tenemos muchas actividades, pues para poder llegar a todos los jóvenes con esa oferta que hacemos, tanto formativa como de ocio, de diversión, de asesoramiento, todo lo que hacemos en la Concejalía de Juventud, en todos los aspectos, aprovechamos a los corresponsales juveniles para que lleguen a los institutos. Y, por otro lado, en el plano formativo estamos haciendo un taller sobre cómo hacer un currículum y cómo hacer una entrevista de trabajo en el segundo curso de FP, porque son alumnos que terminan un ciclo de una parte de su formación, algunos de ellos ya, como serán mayores de 18 años cuando terminen, irán a buscar trabajo, y entonces queremos también formarlos en ese aspecto y que también conozcan todo lo que pueden encontrar en la Concejalía de Juventud, como el programa de Garantía Juvenil o todo el acceso de formación, todo lo que pueden encontrar para poder encontrar un empleo, sobre todo que cuando salen con esa edad y no saben muy bien si quieren seguir estudiando o si quieren buscar un empleo, pues van a encontrar esas dos vías. Cómo pueden seguir estudiando, seguir formándose, o también, si quieren hacer un empleo, cómo pueden hacerlo de la mejor manera posible, cómo pueden hacer un buen currículum o una buena entrevista. Pues nosotros tenemos que comunicar a los estudiantes sobre las actividades que se van haciendo en la Concejalía, porque hay a veces que no se conocen realmente las actividades que se hacen, entonces nosotros nos dedicamos a dar voz sobre ello para que las personas que se interesan sobre una actividad, pues que la aprovechen.